Este es Siloé, Siloé por el Facebook, en este anochecer acá en la ciudad de Cali. Hoy domingo 15 de agosto de 2021. El hermoso anochecer acá en la ciudad de Cali y la estrella de Siloé. Se enfoca por las luces. Vamos a traerlo un poquito más para acá para poderle mostrarle a usted la hermosa estrella de Siloé. Que iluminó por primera vez el 17 de diciembre de 1973. Sueño del profesor Alberto Barolanda Palacios. La estrella de Siloé. Hoy domingo 15 de agosto de 2021 para todos ustedes. Se va yendo la tarde para darle paso a la noche. Y esta es la estrella de Siloé. Que iluminó por primera vez el 17 de diciembre de 1933. Y la única vez que no ha iluminado es en el racionamiento del 92 del señor presidente Gaviria. Cuando se racionaba pues 2, 3, 4, 6 horas la ciudad y todo el país. Siloé visible por el Facebook con la estrella de Siloé. 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 Gracias.